Cuando habló de la última campaña de maíz, ¿hubo alguna diferencia entre los números que dieron a conocer las bolsas y demás y algunos números que tenían oficialmente? Y quedó ahí el ruido ese de por qué esa diferencia entre un tonelaje y otro. ¿Qué pasó ahí? Mira, yo te voy a contar qué hacemos nosotros. Y me parece que te agradezco la pregunta porque es algo que los productores no conocen del todo, la mayoría de los productores no conocíamos del todo y yo me encontré a partir de mi trabajo dentro del ministerio con un equipo extraordinario, que son un equipo de estimaciones de cosecha que está dentro de las primeras categorías en el mundo. Hay 40 personas en territorio con sus vehículos, se revisan 2 millones de hectáreas en 5.000 lotes. Estas 40 personas hacen estos recorridos semanalmente. Semanalmente remiten toda esta documentación a un comité en la Subsecretaría de Agricultura que comanda Delfo Ullelot, un coterráneo de ustedes. Y ahí se hace la evaluación de las perspectivas. Cuando nosotros tenemos los números ya de la cosecha realizada, que fue el caso del maíz, esos números además se cruzan con los datos del CISA, de la AFIP y las cartas de porte que se utilizan, y terminamos de redondear la visión. A nosotros nos dio, en el momento que fue la discusión, 60.500 toneladas de maíz y hoy estamos en 62.500 toneladas de maíz. Las bolsas daban 50 millones de toneladas de maíz y nosotros nos daban 60.500.000, ahora 62.000.000 de toneladas. Las bolsas daban alrededor de 50. Yo realmente no conozco la visión por la cual las bolsas están emitiendo estos datos, estas informaciones, pero los datos que tenemos nosotros son, tienen un método científico y son muy reales y están además verificados, tanto sea por el físico real que se declara, como por los estimadores que te estaba contando, ese equipo es uno de los tres mejores que hay en el mundo. No todos los países agrícolas tienen este tipo de equipos de estimadores en el territorio. ¿Esa diferencia en algún momento tiene que saltar a la luz cuando empiece a comercializarse, a sumarse a algún proceso productivo? ¿De alguna manera con el correr del tiempo se va a saber o no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Cuando se va ajustando el enfoque entre la exportación y el consumo, no, todavía han corrido rumores de cierre de mercado, de maíz precisamente. Primero ocurrieron rumores de aumento de la retención. Bueno, eso no sucedió. Luego salieron con rumores muy fuertes que se habían cerrado los mercados. Y eso tampoco sucedió. No hay ninguna resolución. A nosotros la Subsecretaría de Mercados es la que se encarga de recibir todas las declaraciones juradas de exportación. Es decir, para una exportación de grano, el exportador debe inscribir una declaración jurada de exportación. No recibimos ninguna. Entonces, no rechazamos ninguna de esas. No hay ninguna resolución rechazando declaraciones juradas de exportación. También fue un rumor que corrió. Y el consumo, hemos estado hablando también estos días con los consumeros, como fundamentalmente la industria avícola, también manifiesta no tener ningún problema de abastecimiento. Así que estamos, digamos, obviamente, estas cuestiones se monitoreanan siempre. Por ahí yo lo dije, medio colega, el sábado pasado, de que nosotros estamos mirando cómo van los stocks. Porque es nuestra responsabilidad. Ahora, que uno lo mire y haga un seguimiento de eso, no quiere decir que esté con la virome tratando de firmar una resolución de cierre de mercado permanentemente. Simplemente es nuestra responsabilidad saber y seguir el stock. Es responsabilidad del director de mercado, Precio Patiño, hacer ese seguimiento del stock. Y como Estado tenemos que tenerlo. Imagínense que si nosotros debiéramos importar, sería mucho más caro que consumir lo nuestro. Tendríamos que pagar una importación que significa un flete hasta el país, que significa costo de puerto, sería una irracionalidad. Pero eso no significa que se vayan a cerrar las portaciones, ni que se haya cerrado nada. Bueno, prometo que ahora sí la última. Hay un planteo en Córdoba con respecto al maní, que es una economía evidentemente regional de Córdoba y demás. Se plantea básicamente que se quite las retenciones al maní. ¿Cómo ven esa producción? Y si puede haber alguna novedad en ese sentido. Mirá, nosotros hemos quitado las retenciones a la legumbre porque veíamos que es un actor importantísimo para llegar a las 200 millones de toneladas que pretendemos llegar en esta etapa. Y el maní es parte integrante de eso. Estamos trabajando, estamos trabajando fuertemente y ojalá logremos esa medida, que es maní y pizengallo lo que se está discutiendo hoy para el quite de retenciones. Se quitó retenciones en algunas presentaciones. Pero bueno, no es lo que la industria requería, sino que eran en bolsa creo que de dos kilos donde se eliminó las retenciones. Hoy, si va a exportar pizengallo o maní en bolsa de dos kilos, tiene una retención cero. Pero bueno, la industria estaba pidiendo otras presentaciones que son otra posición arancelaria. Entonces estamos trabajando en eso y esperemos, no depende de nuestro ministerio, eso depende del Ministerio de Economía. Pero esperemos tener el resultado pronto.